¿Qué dice don Johnny? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dese a la vuelta! ¡No se la dan! ¡No se la dan! No, es que igual... ¡No se la dan! ¡Dale! ¿La diablo puede? ¡Diablo! ¡Dale! ¡Dale! ¿Cómo que le puedo andar pijando eso? ¡Yo no soy así! ¡Tú! ¡A mí! ¡No a mí! ¡No a mí! ¡No te estoy enfocando en eso! ¡Te estoy enfocando en mi cabra! ¡Es porque no dan pena! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Mirale! ¡Dale vos! ¡Yo soy de las mujeres! ¡Que no te voy a andar pijando ahí! ¡No! ¡Esta es por vos! ¡Ni me interesa cómo la tienen ni nada! ¡No! ¡No lo que pasa es que... ¡Sólo avéntate hombre! ¡Que no! ¡No te estoy enfocando ahora! ¡Ahí te estoy enfocando así! ¡No hay nada! ¡Dale! ¡Tirate! ¡No le sale! ¡Dale! ¡Que le va a salir! ¡Dale tirate! ¡Doy! ¡Es que no te dejes tirarte hija! ¡Dale hombre diablo! ¡Dale! 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 ¡Yo no puedo dar pero... ¡Dale! ¡Tú puedes amiga! ¡Amiga tú puedes! ¡Dale! ¡Es que es... ¡Dale! ¡Normal! ¡Normal que todo! ¡Amiga dale! ¡Ay no! ¡Cúrate! ¡Dale! 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 ¡No veo cómo le dicen! ¡No puedo! ¡Ahí la viene! ¡Sí! ¡Pero es puro lodo! ¡Es puro lodo! ¡Es puro lodo! ¡Están desatiendo! ¡Están desatiendo! ¡Están desatiendo! ¡Están desatiendo! ¡Están desatiendo! ¡Están desatiendo! ¡Cámbla y así termina! ¡Yo voy! ¡Tírame una connexión! ¡Pessy! ¡Hagamos como acá y nos está mojando! ¡Ya sé por qué! ¡Ni yo! ¡No hay nada! ¡Me la voy a quitar! para que estemos iguales pero es que no hay, Bessy no hay nada abajo, pero es que no hay nada abajo dale, dale, dale dale, dale la Bessy, dale aquí yo si quiero la Bessy, la Bessy no hay aire, pero no importa venga viejo dale, Bessy veniste, veniste ay, ay, ay dale, dale, dale dale, dale, dale anda, ¿a quién? ay a quién, a quién, a quién a ver si saca la de esa por acá, venga no le das nada de valor no ay, tal vez me tomate no pasa nada, no ay, mamá, le juro que hay algo muy lleno de la sopa y el resto dale, dale hay espinas hay de todo ay, me van a botar a mí también espérate espérate que este espasmado dame la mano, dame la mano dale, dale, dale dos dos tres bella a bella eagle a vella de todos chica vas Tienes la vuelta para atrás, viejo. Mire, pero dónde está? Ya me quiero tirar yo desde aquí el palo. Pero ahí está, todavía no se limpia va usted. Ahorita vamos a limpiar y allá me voy a tirar yo. Don Johnny, vamos a ver lo que está haciendo poco. Ah, pero espérate, pasate para acá vos. Ay, pero es que aquí no. ¿A dónde quiere caer? No, hasta... ¡Rujo, capa! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, cómo me tiraron mal! ¡Hasta ver hasta dónde va a ir a caer esta vida! No, me sonó más como que... ¡Noooo! ¡Uno! ¡Doooo! ¡Doooo! ¡Y! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Gracias! Tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo que si no la van a golpear. ¡Arrante bien! ¡Al último le dice que no la van a golpear! ¡Dale! ¡Papá! ¡Que se hicieron tres! ¡No! ¡Cuéntense ustedes! ¡Ustedes cuénten! ¡Ustedes cuénten! ¡Papá! ¡Papá! ¡A la cuesta de tres le van a soltar! ¡Uno! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tiramelo más fuerte! ¡Uuu! cayó de panza ¿qué pasó? uno le dolió uno le dolió guau con las piernas no le quedó no mira como le quedó él tiene cuadritos tocala, tocala son los de aguado son los de aguado aguado pero tenemos ustedes grandes llantas tiene cama, miren camaro 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 se pasen para donde puede hay buena tienen gusta yo me quiero hey camaro fíjense que yo pensé que el coco no iba a pasar fíjese aquí está aquí está la cosa mira vaya miren como vamos a tener ya no he explicado todavía nada de eso no ah mira que es un marica ay no vamos a alinear a nosotros el sapo es de vía y nalgón porque se muerde hasta el labio miren miren el sapo miren 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 el sapo esto le ha pegado fuerte ese es el mariconismo el papo abajo miren el cuerpo del sapo que marica nada pues si vaya entonces si todo sale como planeado porque como 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 usted sabe de que el invierno ya está dando su toque de gracia verdad fue un gran pero gran tormentón entonces si todo sale como planeado y a pesar de que sin el invierno siempre va a ser este este fin de semana tenemos planeado unos superjuegos que se llaman exaltón 4k o combate 4k si donde vamos a enfrentarnos dos equipos igual esto acuyuya esto que marica si re marica tira yo vamos a enfrentar dos equipos el equipo azul versus el equipo rojo y eso quiere decir que va a estar emocionante y este va a ser uno de los juegos uno de los retos vamos a poner un equipo por este lado otro equipo al otro lado y esto va a estar lleno de lodo camarada de lodo y lazo aquí lazo para allá y van a luchar a luchar para allá para allá y vamos a hacer un lazo y al final un equipo va a caer todito a lodo todo todo y se van a enlodar se van a revolcar osea que como hacer de fuerza prácticamente de destreza física prácticamente destreza física yo pero les dije preparense preparense físicamente porque ese día van a necesitar tener todas las energías del mundo pero como no hacen caso a ver como les va entonces en total vamos a tener no se como 6 o 8 juegos diferentes donde los vamos a enfrentar al final va a quedar nomas un equipo un equipo ganador cada juego va a valer uno o dos puntos depende de la dificultad que sea y ahí va a ser aquí no importa lo que va a ganar la honra la gloria ser el equipo el equipo exacto el equipo ganador la fotografía podrían se podría competir con cualquier otro equipo que quiera venir a jugar de otro lado exacto o que quiera como no se jugar debería retarlos pero si van a haber invitados también pues no se si van a venir la idea es que vengan no se han invitado pero se pueden invitar no no se vengan pero igual y aparte de después de hacer estos videos y si hay algún otro canal y quiere hacer un grupo y quiere jugar estos juegos con nosotros así como la pasarela esa la verdad que también va a ser parte de los retos si esa pasarela van a hacer juegos juegos de dificultad hija o sea en equipo exacto o sea como sea es un reto nuevo hija ya se ha superado pero el reto nuevo mire el diablo que trae mire 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 chacalines ay que miedo a mi me decían chacalina chacalina te decían por chele ajá mire camarada o sea que aquí no se mueve de hambre uno no 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 el que se mueve de hambre porque quiere papá no es rico si se come así mira un pelito de oro si son ricos con todo y cabeza se come a llegar a otro mire chacalina chacalina muchísimas gracias se viene a picar un apete mire mire se me echo coyo tengo que darme cuando se acuerde de aquello o a veces es que tienes razón no es que tienes razón venía así llegaste tarde cuando estaba repartiendo vienes que venía corriendo por ese yo me quedo viendo si te recordaste lo que tu viste lo que le decía yo es lo siguiente verdad que no sabemos si el tiempo que no sabemos si el tiempo lo va a permitir porque bueno nosotros como guerrero para el problema es que si vienen invitados y está por ejemplo lloviendo aparte de eso de que aquí se llena de lodo pero cuál es la gracia de que la gente esté en los canopis por ella nosotros cometiendo que no tiene gracia quiere que tengamos una pantalla para la gente que venga aquí